El algoritmo de TikTok ha vuelto a cambiar, pero ha cambiado genial. Así que vengo a contaros todo lo que ha sucedido con el algoritmo de TikTok porque es algo que no os podéis ni llegar a imaginar lo bien que va a ir para la viralización de contenido. Que lo sepáis que los siguientes vídeos que voy a hacer va a ser un curso donde voy a explicar todo lo que tenéis que hacer para viralizar con este nuevo algoritmo de TikTok. ¿De acuerdo? Por otro lado, para los que no me conozcan, yo soy Juanjo Leis y soy profesor de Marketing Digital. Si lo que quieres hacer es pasar de tus métricas a métricas como estas, como han hecho muchos de mis alumnos, pues simplemente tienes que ir a preguntarme por el precio de mis tarifas a mi Instagram. ¿De acuerdo? Es viralización asegurada, me comprometo a ello, literalmente. Ahora sí, vamos a explicar este nuevo algoritmo. Bien, el algoritmo de TikTok ha cambiado muchos de sus parámetros durante este último tiempo y sobre todo este año, ha retrasado bastante lo que es el cambio a nivel posicionamiento del algoritmo. Pero realmente, lo que ha cambiado vale la pena la espera. Sí que es cierto que ha tocado muchos otros parámetros, pero yo voy a hablar sobre todo de lo que realmente nos interesa, que eso es la viralización de contenido. Si lo que queréis es averiguar todo lo que se ha cambiado con la nueva traza del algoritmo, ir a ver las políticas que tiene el propio TikTok. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar de lo que incluye para la viralización de contenido. ¿Por qué es tan maravilloso este tipo de posicionamiento nuevo que va a traer la plataforma? Porque, para que lo entendáis, va a traer como un posicionamiento residual en fase evergreen. Ahora os lo explico en nuestro idioma. Pero eso es lo que ha hecho. Básicamente, lo que es, es que... Primero, va a tener dos posturas. Va a tener un posicionamiento evergreen. Ningún posicionamiento evergreen, para quien no lo sepa, es un posicionamiento que perdura en el tiempo. No va a ser tan lojevo como en YouTube, ¿vale? Porque en YouTube tú puedes abrir la plataforma y encontrarte un vídeo de hace 10 años. Pero sí que es cierto que está participando en que los vídeos no se mueran tan rápido. Me explico. Antiguamente, TikTok literalmente lo que buscaba era tú hoy subes un vídeo, mañana se viraliza, pasado se muere. Era la metodología que tenía la plataforma. Ahora eso ya no funciona, ¿vale? Es decir, ahora lo que busca la plataforma es que tú hoy subas un vídeo, sí, pegarte un boom muy grande, pero no dejar morir tu vídeo, sino que al fin y al cabo, irte dando visitas residuales que podemos jugar con ellas. Vamos a ver qué es esto. Tenemos dos opciones para jugar con esta fase más evergreen, ¿no? Es decir, que perduran el tiempo. Primero, por el posicionamiento mediante SEO. Últimamente, la gente está buscando en TikTok como si fuera un buscador por el hecho de que al fin y al cabo es como una base de información muchísimo más rápida, ¿vale? Entonces, por eso la gente está buscando dentro de TikTok. Si nosotros nos posicionamos, imagínate que se te viralizó un vídeo hace dos años, ¿vale? Y habla sobre cómo mantener los músculos intactos en el gimnasio, ¿vale? Y la gente lo está buscando, tú vas a seguir recibiendo visitas. Pero ahora está el punto que me interesa y que realmente nos va a interesar a todos. Es decir, los buscadores sabemos que desde hace ya un tiempito se puede llegar a posicionar dentro de los buscadores y que la gente acabe buscando por información, ¿no? Como, ¿cómo ganar músculo? ¡Pum! Y que aparezcas tú. Pero realmente nos interesa más el cambio que ha pegado ahora al algoritmo. ¿Qué ha hecho? Bien, el algoritmo sigue funcionando con las fases de la viralización, ¿no? Es decir, las tres fases de la viralización que tiene el procedimiento de búsqueda de métricas para saber si ese contenido merece o no merece ser viral, sigue funcionando de la misma manera. Pero hay un cambio. Y es que dentro de la última fase, que es la fase evergreen, lo que sucede es que a pesar de que tú no des las suficientes métricas, TikTok te va a seguir recomendando aunque tu contenido esté muerto, ¿vale? Es decir, lo que hace es el apartado donde tu contenido ya no funciona lo alarga en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? Lo que podemos encontrar son, pues, que tú hayas subido un vídeo hoy, de repente que haya pasado una semana y que después de una semana ese contenido siga recibiendo visitas. 10, 15, 100 visitas por día, pero son visitas, ¿de acuerdo? Esto depende de las métricas iniciales que también tengamos. Eso es un punto súper importante porque parece una gilipolle. Pero realmente, ¿qué sucede con eso? Lo que sucede con eso es que ahí hay una capacitación de la viralización del contenido enorme, ¿vale? ¿Por qué? Por el simple hecho de que esas 10, 15 visitas siguen registrando métricas. Si registran esas métricas, tú puedes llegar a la retención que necesita TikTok. Si tú llegas a la retención que necesita TikTok, puede ser que cuando tú subiste ese vídeo, tu vídeo se haya muerto, pero ahora mismo ese vídeo explote. ¿De acuerdo? Por esas 10, 15 visitas hay que saber cómo hacerlo, ¿vale? Y todo esto se va a hacer con el posicionamiento y el marketing de contenido. Pero realmente esto es un punto que parece una estupidez y realmente es importantísimo. Puedes darle la vuelta al juego de vuestras cuentas un montón. Y esto lo explicaremos en el curso que sacaré a lo largo de los siguientes vídeos. Como os comentaba, voy a sacar un curso a lo largo de los siguientes vídeos donde voy a explicar parámetro por parámetro qué es lo que hay que hacer. Cuántos vídeos. Viral día, hashtags, títulos, etcétera, etcétera. Será la versión Lite, ¿vale? De mi clase ProAdvance, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la ProAdvance lo bueno que tiene es que asegura viralización por el hecho de que puedo ver las cuentas de manera individualizada y puedo saber qué es lo que necesitáis vosotros. Bien, entonces la cuestión es esa. Pero no deja de ser un punto de referencia muy bueno para que vosotros os viralicéis con una buena idea creativa de marketing de contenido. Así que os voy a pedir que os suscribáis y espero que os haya gustado este vídeo y se os quiere un montonazo, ¿de acuerdo? Chao, chao.